Espera, ¿dónde está? Shilon, 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 ¿dónde está? Lo que has visto. Allá arriba, en el desierto. Vale, vale, quito, 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 cuidao, cuidao, cuidao. ¿Es una? Es una. Vale, es una, es una. Combatí en campo abierto, no combatéis en esa zona, ¿vale? Ahí no funciona. Cuidao, cuidao, cuidao. Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a Ark, de nuevo a Origen. Continuamos con esta serie donde estábamos en el último episodio. Vale, gente, recordad varias cosillas. Tenemos el código de code en la tienda Forna y Epic Store. Si vais a comprar cualquier cosa, un baile o cualquier cosa, o un juego en la Epic, usando mi código, estáis apoyando muchísimo. Código de code con los exágenos, tienda Forna y Epic Store. Y recordad las redes sociales que tenemos, Instagram, tenemos Twitter, tenemos Discord. Cualquier información que necesitéis de vídeos, series, comentarios, demás, cualquiera de las redes sociales podéis estar informados en Instagram, subo fotos sobre la serie Origen, sobre cosillas. En Twitter, pues, comento novedades y cosillas sobre la serie Origen y demás. Y en Discord, pues, hay de todo. Vale, en Discord hay lo más grande. Olvidaos, ahí está toda la información de todo que te la gana. Así que, entra cualquiera de ellas, si quieres estar informado, si se retrasa un vídeo, si no sale un vídeo, cualquier cosa, en las redes sociales, avisa. Sobre todo Twitter y Discord para avisar. Instagram es más sencillo, fotitos y eso. Y bueno, gente, la... Uh, he visto la cabra ahí. Está una cabra. Vamos a dejar aquí la cabra. Vamos a seguir con nosotros. Tengo que mirar la munición. El otro día tengo que llevar el viajero la... El metal oscurecido. Ahora me lo voy a llevar de todas maneras. No pesa mucho el metal oscurecido. Me ha sorprendido muchísimo para ser un metal que realmente da tanta... ¿Qué es eso? Black Titan. Vale. No creo. Voy a llevar el metal oscurecido encima porque me fui en menos 40 de este tío. Está ahí al lado. Vale, tenemos un problema. Cabra, que viene para acá. Que no va a venir para acá. Ya. Pues viene, que viene. Cabra. Bueno, yo me voy preparando por si acaso. No tengo mucha munición. No se acerca, tío. No se está acercando el Black Titan. O sea, parece que se quiere acercar pero no... O no encuentra el sitio. Bueno, la cabra parece que está cubriendo esta parte. Qué raro. Cuidado. Vale. Este viene para acá. Atento. No lo vamos para con la V, ¿eh? No lo vamos a poder parar con la V. Cabra, que se está acercando. Cuidado. Cuidado, cabra. Cabra, que viene. Cabra, que viene. Cabra, que viene. Vale. A ver, ¿se está alejando? Se aleja, se aleja. No se acerca. Se gira, tío. ¿Por la cabra? ¿Por la cabra? Evita a la cabra. No me lo creo. ¿En serio está evitando a la cabra? ¿Cómo puede ser que evite a la cabra, tío? Yo no me lo creo. ¿En serio? Está acercando. Tengo que avisar a la cabra. Cuidado, cuidado. Tengo que avisar a la cabra. Tengo que avisar a la cabra, que se está acercando por otro lado. Cabra, se acerca por el otro lado. Cabra, 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 cabra. Se está acercando, que se acerca. Vale. Parece que se para. No, sigue, 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 sigue subiendo, sigue subiendo. Está subiendo, ¿eh? No se atreve. No se atreve. Se ha girado. Se ha dado la vuelta. Se va. Se va de nuevo. Está campeando el obelisco. Es lo que está haciendo. Está campeando el obelisco. Quiere entrar, pero no puede por la cabra, creo. Vale. Mira, lo está dando la vuelta. No, no consigue entrar. Igualmente, pero... Está fijado. Se ha ido de izquierda a derecha. Va. Vale. ¿Dónde está la cabra? La he perdido. Ahí está. Ahí. Cuidado, cuidado, que se acerca. Cabra, que se te acerca. ¡Uh! ¡Cabra! ¿Qué te acerca? Me voy a disparar, ¿eh? Si la... No creo que... Vale. ¿Qué arraja se aleja? El Black Titan se aleja por la cabra, tío. Está tepeado. No, no se ha tepeado. Lo que he perdido de vista, ¿no? Se ha tepeado. Ha hecho un tepe allí. Está intentando... Está intentando evitarle a la cabra. Ha intentado evitarle a la cabra. Cabra, cabra, que te está torreleando. Que se te escapa. Cabra, cabra, cabra. Que se entra adentro. ¡Mi casa! Si no me pasó mal, lo reviento. ¿No entra? No. Se ha quedado ahí, en la entrada. Y se va para atrás. No me lo creo. Y se va. Vale. Parece que no va a entrar. Parece que no va a entrar con la cabra aquí. Escucha. Protege la casa, ¿vale? Este bicho. Yo no puedo hacer nada. Diré. Bueno, ¿cuándo te vas a ir? ¿Qué hago aquí? Con el lobby no le hago nada. Voy a acercarme a buscar a los gozillas. Ahora mismo lo más importante es hablar. Mandé a Arwen el otro día a buscar a los gozillas. Y lo que voy a hacer ahora es ir a buscarlos. A los gozillas, a cabezonas, quien pueda. Mira, tenemos que cazar las autopleuras. Antes que sean una plaga. Así que mientras la cabra cubre esto del Black Titan, yo voy a salir a buscarlas, ¿vale? Vamos a empezar a buscar a los gozillas y tal. Y vamos a empezar a dar vueltas. Se ha ido al otro punto del mapa, mira. Se ha alejado bastante el Black Titan. Está esperando, tío. Está esperando. ¿Ha hecho otro teleport? Ha hecho otro teleport. Está intentando evitar la cabra de alguna forma, ¿sabes? Pero bueno, la cabra mientras no se vaya de ahí... ¿Se para ahora o se va a entrar? No, creo que entra ahora, ¿eh? No, se para de nuevo igual que antes. A ver si va a entrar. Y me dio la vuelta, ¿eh? No, se gira. De nuevo. Nada. La cabra lo tiene bajo control. Sin llegarse a combatir con él, lo está como frenando, ¿no? Así que, bueno, eso me da más tranquilidad para poder, digamos, controlar la situación. Nada, nada. Se pira, se pira. Se pira. Se pira y listo. Nada, nada, nada. Y objetivo de irme buscar a los gozillas. Voy a centrarme en eso. Vamos a empezar a examinar zonas del mapa. Xylon, sin nombre. La propia Chandra, no sé dónde está. La Alari, Kema, todos. Por lo que encontremos, nos vendrá bien. De momento, vamos a empezar a bajar la altura, que estoy muy... Toda la altura muy alta. Y tenemos una seguridad tan drollísima. Menos mal que se ha alejado, tío. Se escucha las pisadas de Troya. Se escucha de drollísima las pisadas, tíos. De drollísima, ¿eh? Menos mal que ya no se escucha nada. Vale. Ahora lo siguiente. Vamos a buscar nuestros gozillas. Necesitamos encontrarlos. Necesitamos encontrarlos porque... No puedo... Las trastopileras no podemos controlarlas con la munición de V. Cierto que las matamos. Pero consumimos mucha munición de V. Muchísima. Es una ruina. Y... O encontramos esos sistemas para matarlas mejor. O lo cazamos con nuestros bichos. O la controlamos con nuestros bichos. Es que hace falta algo que sea plan... La conseguimos matar de una mejor forma. Si no, no hay forma de hacerlo esto. O sea... A pecho descubierto con la munición, con la arma... No, no se puede. Es que... Volatilizamos la munición, tío. Bueno, ahora se está haciendo de noche. Dependremos que Blateta no le dé con la forma Demon por atacar. Me da un poco de precaución. Un poco de miedo, de hecho. Pero bueno. Lo meto por aquí. No tenemos novedad del Black Titan por ningún lado. Vale, en Redwood no hay nada, tío. Ha pasado toda la noche. Mira todas las islas. No hay nada. Vamos a mirar el pantano. Es raro que los Godzilla se paren en pantano. Cabezona todavía es posible. Pero los Godzilla no lo veo. Entonces... No sé. Voy a perder altitud de otras maneras. Vamos a bajar altitud. Vamos a acercarnos más al suelo. Para ver si hay algún tipo de pista, ¿no? O vemos los Nemplates. Es que temo un poco el tema de que si voy volando muy alto... Me aseguro volar alto. Pero el tema de... De la distancia de dibujo es muy complicado. Solamente ve los bichos cuando están debajo tuya. De esta forma lo veo incluso delante. En pantano dudo mucho. Estoy mirando ya por descartar, ¿no? Por estar seguro de que no hay nada y demás. Pero dudo mucho que encontremos algo ahí. Dudo muchísimo. Aquí lo que hay es un jugador de ortopleuras. Vale. Vamos a ponernos el casco Tech. ¿Cuántas hay? Una, dos, tres. Son grandes, ¿eh? Ahí son dos tamaños... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aquí solamente aquí cuento diez, tío. Solo aquí cuento diez. Hay otra enterrada, once. Pequeñas hay doce. Trece, catorce. Aquí hay algo. ¿Qué es eso? Ahí se ha iluminado algo en color rojo ahí abajo. Voy a echarme para atrás un momento. Ahí sale una topleura del agua. No sé qué ha sido eso. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Es Gero, creo. Lo que es Gero. Hola. ¿Dónde has salido aquí, no? Aquí, en todos lados. Una plaga en todas reglas. Exacto. Una plaga en todas reglas, sí. Hay muchísimas. Sí, cada vez hay más. Ayer maté dos. Y, bueno. Ventaja. Generalmente al oscurecido, como ya te dije. Desventaja. Matarla requiere un montón de munición. Como unas cuatrocientas, quinientas balas de U-83. Una ruina. No sale muy rentable, ¿no? No, no, no. No sale rentable matarlas. Con munición, por lo menos, no sale rentable. Están blindadas. Entonces la U-V no le hace el daño que debería. Y, bueno, reduce muchísimo daño. La U-83 pega no sé cuántos millones, ¿no? Y a esto le pegan doscientos mil. Y añade a eso la cantidad de vida que tiene. Estamos hablando de bichos de noventa millones, novecientos millones y cosas así. O sea, esto es una barbaridad. Novecientos, me marca a mí estas ahí. No sé cuánto tendrán estas de aquí. Las de ayer eran novecientos. Novecientos veintiún millones. Estas son las grandes. Hay otras más pequeñas. Bueno, hasta babies chiquitillos. Hay de todo. Sí, claro, pero para bajarte esto verás... Ventaja. Cada una de estas, si son de las grandes adultas, las de los novecientos millones dan mil de metal oscurecido. Que ni tan mal. De hecho, tengo dos mil de las dos que maté ayer. Sí, pero... Es una ruina. Bueno, y a eso añade que los titanmex se los come como nada. Los derrite, literal. Los titanmex de biosim, ¿sabes? ¿Titanmex de biosim que están hechos de metal oscurecido? Los destroza, sí. Ayer vi delante mía como una de estas. Creo que fue una de estas. Se reventó a dos. ¿Os tienen algún tipo de ácido o algo? Sí, escupen ácido. Son muy precisas disparándolo. Realmente no son un peligro para una persona. Se pueden esquivar relativamente fácil. Pero contra un dinosaurio o contra un mech que es algo más grande y más pesado, más lento... Sí, como lo pillé... Adiós. Según parece, vamos. Por lo que he estado mirando... He estado mirando con los primáticos para fijarme bien y parece que su propia piel es como si fuera metal oscurecido. Sí, son negras enteras. O sea, tienen ese color así negro-verdoso y de hecho sacan metal oscurecido. No sé si... No he probado de romper ninguna. Quitarle trozos de escamas y de farmearlas, pero... De por sí ya generan metal oscurecido dentro. ¿Sabes? No sé si la piel también lo será. Me interesaría más que la piel... Bueno, me interesa metal oscurecido, ¿no? Evidentemente. Pero... Me gustaría conseguir el ácido que usas. ¿El ácido? ¿Para qué? ¿Para intentar usarlo como arma contra ellas? ¿Si el ácido atraviesa metal oscurecido y su piel es de metal oscurecido? Sí, pero serán inmunes a su ácido, digo yo, ¿no? ¿Tendrá una protección para el ácido? No sé. No lo sé. Al ser animales creados pueden tener esa propia desventaja. Ya. Su ácido, su propio pie. Ya. Bueno, no sé. Y para ti, ¿cómo sacó el ácido? Pues supongo que matándola y... Cogiendo el cuerpo y demás. Dije que ha matado, ¿vale? ¿No? Sí, pero nunca ha pillado el cuerpo. Si consiguiéramos hacer algo con eso, a lo mejor luego podemos hacer que esto sea realmente rentable. He pensado mandar a mis bichos a cazarlas. Son mucho más ágiles que ellas. Si tienen cuidado y el ácido no le da, podría. Pero temo mucho de que le peguen una hostia y lo manden al suelo. lo sabes y le da álcido. Pienso que los gosilas, los escamas de los gosilas son queratina negra. Ya, ya, lo sé. El metal oscurecido es una aleación con la queratina negra. Ten cuidado con eso. Ya. ¿Y qué hacemos? ¿Fabricamos de la nada munición del V83 o qué? De otra forma no hay. Algo se está acercando aquí. Hay una topleura que se ha acercado. Está aquí abajo, mira. Hay una que no se ha visto. ¿Te queda munición para matar alguna otra? Sí, lo que pasa es que perdería la que saqué del chollo ese de las 2000 que encontré en el laboratorio de Biosyn. Tengo unas 1500 más o menos. Bueno, puedes usar alguno de tus animales, pero con precaución. No sabemos lo que son capaces de hacerle. Ya. Ayer vi como Emma se cargaba una de ellas. Bueno, asistía la asistía a matarla, ¿no? Pero no la mata. Es que realmente el problema de el Godzilla es que no le hace daño a la escama en sí. ¿Vale? Le hace muy poquito daño físico, pero el veneno que... el desangrado que le genera, sí que es verdad que le baja bastante la vida. Así que... Si el Godzilla muerde y evade el combate y espera que se vaya el desangrado y vuelve a morder, quizás ahí tenga una ventaja para cazarla, ¿sabes? Hombre, no parece que sean animales muy ágiles, la verdad. No, no lo son. Le cuesta mucho. El ataque además que tienen es lento. Los Godzilla tienen mucha ventaja en ese aspecto. Por eso digo de usarlos, ¿no? Si tienen cuidado al combatir, a lo mejor sale bien el truco. O no. Si lo organizas bien, yo creo que podría valer. La cosa es que buscaron un sistema para que esto caiga deprisa. Se nos va a ir de las manos. Mira, ahí tenemos la autopleura que nos está buscando. O sea, en Senana de ahí. La baby esa. Te has dado vueltas por toda esta parte de aquí abajo, ¿sabes? El tema son listas, que es lo peor. Sí, bueno. No sé por qué tienen la manía de poner inteligencia a unos bichos que no deberían tenerla. Sí, de hecho allí vi cómo se coordinaron dos de ellas, ¿sabes? Alucina. Mira, unos insectos coordinándose. Mira, mira. Allí está discutiendo con los de abajo, mira. Lo que me faltaba por ver. Bueno, pues eso. Intenta conseguirme el ácido y a ver si puedo hacer algo con él. Vale. Por cierto, ahora que he dicho de ácido y de armadil, la TK modificada te la dejé en tu labo que tienes en mi laboratorio. Ah, vale, en el armario. Vale. Ahora si no me acerco por ella. Súbete, acércate por aquí a un sitio más seguro. Te voy a dar el metal oscurecido que tengo para no llevarlo yo encima. Por ejemplo, aquí, que es más llenito. Esto son los 2.000 que saqué ayer. Bueno, esto puede hacer muchas cosas, ¿eh? Por eso te digo. O sea, esos son de dos bichos. Si conseguimos matar un par de ellos más, ya tienes un metal oscurecido para aburrir, ¿sabes? Sí. Podemos hacer libros o pruebas. Bueno, voy a ir a buscar a los Godzilla. A ver si encuentro alguna autopleura suelta y pruebo el sistema de combate. A ver si podemos cazarlas. Con ellos. O les enseño a cazarlas. A ver si puedo planificar algo de lo que te he comentado. Ok. Bueno, vemos tú. Voy a eso. Luego. Hasta luego. Vale. Pues... Ácido de la autopleura, tío. ¿Y cómo se consigue ácido de una autopleura? ¿Sabes? ¿Cómo narices sacamos ácido de una autopleura? A ver, la munición de hoy no la quiero gastar. Porque me quedo vendidísimo. Mañana me llega un... Es que... Lo bueno es que ha que sea un arma definitiva. Pero es un arma disuasoria, ¿no? Por lo menos molesto. La Doom no me sirve para eso. La Doom es para estructuras. El rifle tech normal nada. Y el... Y la TK tiene... Su gracia... La gracia de la TK es el disparo a humanos. A bichos es muy lenta, ¿no? No hace daño. Mira, mira. Aquí hay más, tío. Hay más autopleuras más fuera del pantano. Buah. Aquí hay otra. Y otra chica. Y otra chica. No, tío. Esto se está yendo de la mano, ¿eh? Esto se está yendo de la mano. No entero, gente. Vale, me piro aquí. Vamos a acercarnos a esta zona. Vamos, esta zona no es plausible que esté los Godzilla. No deberían estar por aquí. Pero bueno. Digo, Godzilla ni cabezona. Es que yo creo que están todos en... Por aquí tampoco se ven autopleuras. Cosa que es raro. Se han decidido concentrar en el pantano, parece. No sé si están todas las que son. Pero desde luego sé que hay bastante salida en el pantano. Vale. ¿Qué hay ahí? Shilion y sin nombre. Shilion y sin nombre están ahí abajo. Vale. Vamos a intentarlos avisar. Vale, vale. Por lo menos hemos encontrado dos, ¿eh? Por lo menos hemos encontrado dos. Intentar a ver si me ven con estos disparos que estoy pegando. A Shilion. Esto no hace nada, eh. La cosida, ¿eh? No me ve. Ahora sí me va para ver. Por la Doom. Ahora sí me ve. Disparo. Le ha pasado la Doom por la cara, ¿sabes? ¿Esa vez qué arma es esta? Ah, eso. Ya me ha visto. Vale. A ver. Vamos a trocaros aquí la orilla. Hola, Shilion. Hola. Hey, Shilion. Ha cambiado los niveles. ¿Qué pasa, Shilion? Es más grande que la sin nombre, creo. ¿Todo bien? Es mucho más grande que la sin nombre. Bueno, mucho. Un poquito más. Ah, ah, ah. ¿Para qué le pasa, Shilion? Los 335 millones. La sin nombre, 378. Vale. Ah, bien. Vale, Shilion. Escúchame. Los dos. ¿Sabéis el tema de las ortopleuras que hay? ¿Eh? No lo sabe, Shilion. Vale. Hay unas ortopleuras que se han escapado de Aberration. Son mutadas. Son creadas por humanos, ¿vale? Y están infectando el mapa. El problema es que lanzan un ácido que revienta. Y hacen un daño espectacular. Yo puedo cazarlas, pero no tengo munición para hacerlo, ¿vale? Hay decenas de ellas. Y cada una me necesito munición como un cañón, como un tren. Impresionante. ¿Qué pasa? Ah, eso es. Ah, ya sabéis dónde voy. Voy a tener que ayudarme vosotros a cazarlas, ¿vale? Pero hay un detalle. Hay que tener sentido común a cazarlas. No os pueden tocar, ¿vale? O sea, tenéis que apañároslas y que no os toquen. Ya sabéis de qué va el asunto, ¿no? Eso es. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar alguna. ¿Vale? Vamos a buscar alguna y vamos a practicar a ver cómo va. Lo ideal sería que las 16 vueltas son muy lentas para girar. Y son muy lentas para atacar. Hay que forzar el ataque. Y en ese tiempo que uno de vosotros la esté reventando. Y cuando ella se gire para que la esté reventando, el otro entre por la espalda de nuevo cuando se gire para él. Y lo vuelve a machacar. Básicamente lo vais a hacer dar vueltas en círculos. ¿Vale? Creo que es lo ideal. ¿Entendido? Vale. Por cierto, Xilón, ¿has cambiado? ¿Por el obelisco? Creo que sí, ¿no? Supongo, porque desde que he estado con el obelisco has cambiado un montón. Estás más grande, tío. Ya, ya, ya. Sí, eso, de escupir ácido. De escupir al obelisco. Vale, vamos a buscarlas, va. Rastrear alguna. Vosotros, a ver si os suena algo. Si intuís algo. Están en el pantano. Pero en el pantano hay un montón de ellas. Tenemos que buscar alguna suelta. Vale, creo que han presentido algo. O eso, o han detectado el olor de alguna topleura de estas. Vale. Xilón ha salido muy rápido hacia un sitio, ¿eh? Xilón ha salido el tirón. Voy a pillar agua ahora que estamos aquí. Yo me he quedado sin agua el tirón. Es mucho más rápido Xilón ahora caminando que la sin nombre, creo, ¿no? Es más rápido. Sí, 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 sí. Mira, se le deja caminando. Es mucho más grande Xilón, ¿eh? No está mando como Chandra. No ha cambiado como Chandra. Pero es verdad que ahora está mucho más grande. Sigue buscándola Xilón, mira. Sigue buscándola. Vale, me está llevando 300 millones que pega Xilón. Vale. Ha mejorado un montonazo el daño a Xilón ahora. La leche. Por cierto, hace ya muchos días que no le doy la comida. Pero no le hace falta ya a Xilón la comida. Se ve muy calmado. A pesar de... 800 millones. Está bien. No sé a qué le ha pegado. Pero está bien. Me ha convencido. Sea lo que sea. La que le ha pegado, ha muerto. ¿Vale? Creo que se está acercando al Redwood. No, nos está llevando al pantano. Está siguiendo una autoplora que va al pantano seguro. No, nos está llevando a un sitio que no es el que yo quiera. Si va para el pantano, lo paro. Ahora lo vamos a ver. Si se va hacia el pantano, lo pararé del tirón. 600 millones. Pega una barbaridad, Xilón. Pega una sobrada. A ver si le pega a este. 500 millones sin nombre. Agüita con los gosilas. Desde que están tocando los obeliscos se les está yendo de las manos el poder a los gosilas. Hombre, ya era hora, en verdad. Lleva muchísimo tiempo atrás sufriendo. Y ahora por filos gosilas son destructores, ¿sabes? O sea, no están nada mal. Vale, creo que lo tienen claro. Nos están llevando hacia allá. Mira, hacia el desierto. ¿Lo veis ahí? Ese al desierto. Nos están llevando hacia el pantano. Se está equivocando. Se está equivocando. Voy a adelantarme un poco. Si veo alguna. Pero nos está adelantando. ¿Está en el Redwood? ¿Dónde está? Se está indo hacia el Redwood, creo. Xilón. Ha frenado, ¿eh? La sin nombre va por otro sitio. Xilón está llamando a la sin nombre, creo. Xilón ha llamado a la sin nombre. La sin nombre iba hacia el pantano. Y Xilón da dicho que no, creo. Xilón se ha quedado mirándole a la derecha. Se ha puesto en montura, Xilón, ¿eh? Se ha puesto en la montura. La sin nombre también. Espera, ¿dónde está? Xilón, 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 Xilón. ¿Dónde está lo que has visto? Allá arriba, en el desierto. Vale, vale. Quito, 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 quito. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Es una? Es una. Vale, es una. Es una. Combatí en campo abierto. No combatéis en esa zona, ¿vale? Ahí no funciona. Cuidado, cuidado, cuidado. Atraedla. Atraedla aquí. ¿Vale? Atraedla. En una zona abierta para que podáis esquivarla. No os metáis en el zulo ese, en el pasillo. Es el peor sitio para combatir. Viene para acá, ¿eh? Está viniendo. Está viniendo. Vale, está en el sentido común. Ha escupido el ácido. Cuidado. Vale, está viniendo. ¿Cuánto tiene de vida? Vale, es de las grandes, ¿eh? Hay que tener cuidado. Cuidado, es de las grandes. Es de las grandes, tú. Cuidado. Esta es más fuerte que la de ayer. Esta es más dura de la de ayer, ¿eh? ¿En la cabeza? ¡Guau, Dios! Es mucho más resistente que la de ayer. Vale. Atento como esquivo. Atento. A ver cómo atacáis, ¿eh? Están hablando entre ellos, mira. Vale. A ver cómo lo hacen. Yo intento no... Quiero ver cómo lo hacen ellos. Recordad, la clave es atacarle por la espalda, no por delante. Vale, el autopleuro ha ido por la sin nombre. Silón ataca por la espalda. Buena esa. Vale, está bajando la vida. Muy bien, Silón. Cuidado, cuidado, cuidado. Mira, mira, se va. Y la deja con el sangrado metido. Está regenerando vida el autopleuro, creo, ¿eh? Mira, el autopleuro. Está usando... Está usando la... Está usando la... El desnivel para cubrir la espalda. Mira, mira. Cuidado, cuidado, cuidado. Casi le da. Silón entra. Venga de un millón, casi Silón. Cuidado, 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 Silón. La sin nombre está intentando tanquearlo, entretenerlo. Vamos, buena. Silón, Silón, no por ahí, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, le devuelve daño a la sin nombre. Vale, está bajando bastante la vida. Nada, no merece la pena que yo dispare, ¿eh? Yo no le hago prácticamente daño. ¿Y en la cabeza? Están combatiendo con mucho cuidado los dos, fijaos, ¿eh? Están siendo muy cuidadosos los dos. Están cerrados, tío. Ahora me está siguiendo a mí el autopleuro. Creo que me está siguiendo a mí. Vamos a ver. Está pegando un millón trescientos, ¿eh? Le están pegando más ahora. La están reventando. Está intentando huir la autopleura. Está intentando huir, está intentando huir. La reventan. Cuidado, cuidado, cuidado. No metes en la cara. Vale, la reventan. La ha reventado. Buena esa. Vale. A ver. ¿Qué han dado? ¿Qué han dado la autopleura? No ha dado metal. No ha dado metal oscurecido. ¿Os ha dado algo? ¿Os ha sacado algo de la autopleura? Está tirando shiron algo. A ver. Ácido y metal oscurecido. Solo cien. Ácido. Metal. Vale. Le habéis hecho bien, pero al final eso habéis tirado demasiado, ¿eh? Al cuello. Hay que tener cuidado. Ya, ya. Es que como se enganche la vais a liar. Vale. Ahora esto que habéis hecho, todas las que encontréis solitarias, hacerles lo mismo. ¿Vale? Todas. ¿De acuerdo? No paréis. Ahora, seguid para allá. Yo ya... O sea, hay por todos lados del mapa. Entreteneros en eso. ¿Vale? Si veis a Alaric, a Chandra y a Emma, decidle lo mismo. Que hagan lo mismo y enseñarle cómo lo habéis hecho vosotros. ¿Vale? Eso es. No te quejes. Que hay que hacerlo. Sin nombre. Algún día dirás el nombre, ¿eh? Bueno, va. Tiradanda. Haced lo vuestro. Y gracias, ¿eh? No y los dos. Lo habéis hecho genial. Eso es. Vale. Le han hecho muy bien. No tengo queja en ese aspecto. Le han hecho genial los dos. Con lo cual, sin problema. Voy a llevar el lajero esto. Ellos se van a encargar de... A ver. Ellos ya saben más sobre... Ellos van a encontrar a Chandra y a esta gente del tirón. ¿Vale? Con lo cual, ellos le van a explicar sin problema cómo se hace. Ahora yo lo que voy a hacer... Voy a darle a Jero esto. El veneno este. Y... ¿Cuánto me ha dado? Si es que tampoco ha dado mucho, ¿no? 120. Y ha dado menos metal oscurecido del que daba. ¿Será porque le ha matado un Godzilla? Es muy raro. Me daban 1000 ayer. Me he llamado 100 solamente. Extraña sustancia altamente corrosiva. Ácido corrosivo. Vale. Vale. Bueno, 120. Ya con eso tenemos para 120 balas, por lo menos. Les damos el ácido a Jero y que nos cuente. Era aquí, ¿no? Pero... Era en este, en este de aquí. No, era en este de aquí. Vale. A ver. Pero... ¿Qué pasa? Pues bien. Tengo el ácido ese. ¿Estás así bien? Edición de metal más. Con Chiron y la sin nombre. Los Godzilla. Ellos son quienes la han cazado. Pero claro, una sola suelta, ¿sabes? ¿Esto es que la has hecho con el pico o qué? No. Ha sido el Godzilla quien la cazó. Se comió el cuerpo él. Él me soltó lo que le dio. Vale. ¿Realmente es el de aquí que se va a ir analizando? Sí. Realmente voy a pillar el arma que dijiste que me dejaste aquí. Eh... TK. TK. Misión. Misión la tengo ahí. Traje de Invis. No sé si llame este traje de Invis. Como he perdido el otro. Me voy a llevar este, ¿sabes? Es que no tengo ningún otro. Pero eso lo llevo aquí en la conredad. Vale. Novedad sobre esta arma. Tiene que pegar más. Ah, vale. Buena novedad. Buena novedad. Así, simplificándolo mucho, eso. Básicamente he usado la... El núcleo de energía que me has dado. Me permite... Aumentar en la potencia sin que aumente el retroceso. Ah. Vale, vale. Eh... Vamos a ver el brazo y esas cosas. Ah, vale, vale. Perfecto, entonces. Bueno, ya con eso tienes para hacer munición. ¿Cuándo la puedes probar? A ver, con eso primero tengo que adaptarlo. Porque lo voy a hacer... Intentar adaptarlo a munición de TK. Y no sé si podría adaptarlo a la TK normal. Se aguantará. Como tengo metal oscurecido, lo que he pensado es en hacer una variación del arma más resistente para que pueda aguantar el disparo de eso. O sea, vas a crear una TK nueva para aguantar el disparo de eso. ¿Y qué pasa? ¿Son más potentes? Hombre, piensa que eso corro el metal oscurecido. Con lo cual tengo que coger el metal oscurecido que tengo y hacer una aleación... Sí. ...para que no lo rompa. Y no partiría el arma al disparar. Mmm... Ya. Vale. Bueno, pero son 120 de veneno. O sea... ¿Cuántas balas salen de ahí? A ver. Piensa que el proceso para meterlo en una munición de la TK es muy complejo. Ajá. Tengo que evaporizarlo, ¿vale? Luego condensarlo otra vez para luego poderlo comprimir en la munición de la TK junto con el elemento que usa la TK para disparar. ¿Y eso significa qué? Que a lo mejor con 100 unidades de las que me han dado puedo hacer una bala. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Con 100 una bala? Entonces no sale rentable. O sea, ¿por cada topleura que mato puedo matar otro, no más? Hombre, si funciona tal y como yo espero, debería reventarlas. No jodas. A ver, piensa que una carga de la TK son dos disparos. Ah, bueno, vale. De cada una puedo matar dos. Vale, vale, vale. Eso es. Sí, como las cargas normales. Son dos disparos cada carga. Vale. 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 Bueno, a ver, no te voy a decir nada. Estamos justitos. Es justito, ¿vale? O sea, es lo mínimo. ¿Y no puedes sacar dos? Intentaré, pero si queremos que tenga la potencia suficiente, tiene que ir muy bien consensado. Muy bien comprimido para que tenga la potencia. Ya. Prefiero gastar más y asegurar el tiro, a gastar menos y que no los mate. Ya, ya, entiendo. Vale. Bueno. ¿Por qué has preguntado con qué la he farmeado? ¿Con el pico o qué? ¿Crees que podría sacar más de otra forma o qué? ¿Qué con el gozila? Sí, a lo mejor una herramienta más adecuada y que los propios picos a lo mejor sacaría más que los sinais, no lo sé. Piensa que al final es un metal. Ya. 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 Vale, pues es que es complicado, ¿sabes? Que un gozila frenar lo que se coma la presa. Que muere adelante es difícil. Y además sin querer. Prueba si puedes, o sea, hace una inversión de balas de V, en el momento, comprobarlo. Sí. Pero si la cantidad que sacas es muy superior, merece la pena. Ya. Por lo menos una o dos. Sí. Lo que, bueno, gestionando la munición que te quede, claro. Vale. Para no quedarte sin munición. Vale, vale, vale. Hace falta mucho. Y ahora que tenés en cuenta, te aviso ya también, que es un proceso largo. Lo que es modificar el arma, crear un material que pueda aguantar el disparo del arma. Sí. Y no es fácil. O sea, es un proceso complicado. Vale. Sé cómo hacerlo, pero no es un proceso rápido, ya te aviso. Hostia, se me fue la mano. Sí. Me rompo más cosas, hombre. Nada, es que se me dio la mano. Me puedo estar nervioso. Al decir que me... Ah, por cierto, bloquea tu... ¿Por qué? Porque está... Por Ricky. A mí me da igual. Si quieres pon un pin, si quieres que yo te deje cosas ahí o algo, pero... No, mi baúl, es tu baúl. Es tu baúl, tienes que aplicarla tú. Ah, pues, bueno. Pues te pongo un pin 111, ¿vale? Y ya está. Sí. Ahora... No da paso. Vale, vale, vale. Es que está en la época curiosa ahí de tocarlo todo, ¿sabes? Ya, ya lo entiendo. Es que es un adulto, pero al final es como si fuera un niño. Ya, ya. Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. Bueno, pues, avísame cuando tengas novedades sobre el arma nueva esa, para las altopleures. Yo intentaré controlarlas como buenamente pueda, con los gozillas y demás. ¿Vale? Sí. Esta Black Titan no voy a ir, ¿eh? ¿Te aviso? No, no, pues sí que está. Está ahí rondando la casa. Ah, ya, ya. Sí, por eso lo digo. ¿No ves qué pasa? Estaba por allí cerca. Y cuando lo he visto me he ido para el pantano y me he encontrado a los otros pueblos. Por eso lo he visto. Sí, mi casa es el Festival del Amor. Ahí, aquí todo el mundo me quiere dar hostias. Lo raro es que no te pegue, ¿no? Sí, bueno, de momento suerte. Esperemos que dure. Bueno, pues... Está tranquilo, por favor. Sí, ya te digo. Bueno, pues voy a eso. Sigo a lo mío. Hablamos, ¿vale? Vale. Yo creo que hay cosas que te aviso. Vale, vale. Bueno, gente, pues nos vamos de aquí. Dejamos a Jero Malejo para hacer el teleport. Eso es muy caro de hacer la munición, tío. Eso es muy caro. Yo pensé que eso es más barata. Me ha dicho un precio muy caro. O sea, de cada autopleura sacamos dos disparos. Es carísimo eso, ¿eh? Muy caro. Carísimo. Flipas. O sea, de cada autopleura sacamos dos disparos. O sea, matamos un autopleuro y podemos matar dos de un disparo. Bueno, técnicamente ha dicho... Le he entendido que con un solo disparo matamos una. O cree que podemos matar una. Como haga falta matar un disparo, que no sale rentable. Bueno, sale rentable. Realmente es lo que hay, ¿no? O sea, es material que vamos a conseguir igual. Y eso es extra que sacamos. Pero claro. Es una jodienda impresionante, gente. Bueno, gente. Pues vamos a ir dejando aquí, tíos. Antes de ir a base. Porque según se está blate, también quedará corretearlo y demás. Así que... Esperemos que no esté. Lo vamos a ir dejando aquí, gente. Espero que os haya gustado. Espero que os haya parecido interesante. Como siempre digo, suscribíos a mi canal si os ha gustado. Dejad aquí en comentarios, en comentarios. Tenemos un próximo episodio, gente. Un saludo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.